un saludo a todos como están como se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo de tron in ok vamos a ver esta plataforma donde puedes ganarte como están viendo 650 dólares de bono ya te voy a informar como el que sigue mi canal sabemos cómo funcionan estas plataformas mayor cantidad sea el bono mayor cantidad es el riesgo ok pero entonces vamos a ver eso vamos a ver cuánto está pagando diariamente y vean mi canal donde hay sorteo activo que te puedes ganar hasta 100 dólares ok bueno primero que todo vamos a hacer lo que es un depósito rápido no primero el proceso de lo que es el registro vale para conocer el primer registro poner un número de teléfono contraseña contraseña el número de referido que le voy a dejar ahí en la descripción y la clave y le dan registro control de registro nos manda este apartado ok para adelantar rápidamente el vídeo primero que todo tienen que suscribirse al canal dejen un like ya vamos a llegar a esos 5000 suscriptores que vamos poco a poco paso a paso creciendo diariamente en el canal vale vamos a darle depósito cuando leemos depósito vamos a obtener nuestras billeteras de trx por la red de trs 20 que vamos a estar depositando y probando esta plataforma acá destacar que es publicidad paga así que vamos a estarlo probando y si la plataforma funciona y está funcionando y sigue pagando para seguiremos trayendo gratuitamente al canal como hechos con otras distintas plataformas ok la plataforma de ss está un poquito pesadita ok pero vamos a esperar un cachito y te dice acá dice en los depósitos encuentros tardan de 3 a 10 minutos depósito mínimo de 5 trx ok vamos a recargar reproducir reproducir es copiar ok tienen el traductor aquí en la página de esa manera vamos a ver lo que es retirar de nuestra página de trx en vainas para ir adelantando el proceso vamos a mandar para acá unos 8 trx para probar la plataforma y que nos lleguen 7 trx vamos a retirar para probar primero que toque la plataforma esté pagando y esté funcionando eso es lo más importante ok para obtener código obtener código vamos a buscar nuestro código 7 8 37 18 y el código del correo electrónico es el siguiente vamos por acá no olviden suscribirse de dar un buen like tengo una acidez tremenda ok pero acá vamos a ir a bailar para revisar si nos llegó el código de wittroart retires ok todavía no ha llegado vamos a ver un cachito bien acá lo tenemos el código vamos a ver cuál es dice que es 37 7 2 30 37 7 2 30 37 7 2 30 y le vamos a dar enviar ok y vamos a esperar este tiempo mientras esperamos que nos llegue en nuestro depósito vamos a enseñarte la página con adiós bien amigo una vez realizado en el retiro vale vemos la plataforma vamos a enseñárselas pero antes de enseñárselas quiero notificar las ellos que ya está listo el depósito eso es lo que nosotros tenemos que ir en depósito y siempre recarga o sea siempre avisarle a la página que efectivamente se hizo la recarga así tú ya la veías en la página avísale que ya se hizo la recarga ok entonces bien vamos a avisarle a yo que así se la recarga y vamos a ver cómo funciona el proceso antes de este proceso por ejemplo aquí tenemos 650 por lo que apuntamos ahorita buscamos acá para que ustedes vean que ya me llegó mr x en el home el lobby como tal de esta plataforma tron y nueva plataforma de inversión en minería vean mil diez mil ocho con 57 rx total depósito 7 trx ok entonces vamos a empezar aquí en lo que es abajito en la bichita y vamos a empezar lo que es el staking ok vamos a empezar lo que es el staking que es para ganar ya vamos a aplicarte que como es todo aquí pero mientras tanto te explico todo lo que es el proceso acá para empezar a generar algo de dinero por internet bien acá nos dicen que ganamos el 8% ok ya vamos a ver eso y vamos a empezar a hacer el staking fácil con mayor rentabilidad vamos a darle empezar a hacer staking contraseña para el importe va a ser de 8.56 que segundo tengo yo ahí no vamos a darle está cata y dice saldo insuficiente o que yo creo que vamos a poner aquí que vamos a ponerle importe vamos a darle 7 trx contraseña seguridad y ahora sí exitosamente acabamos de poner a ser nivel hood subimos del nivel perfecto y nos dice acá vamos a ver que dice bill records para ver un poco lo que son los porcentajes supongo que deberían salir acá si uno le da acá para empezar a ver dice staking el 7% todo lo demás perfecto todo bien por acá y vamos a ver por acá para empezar a activar esta minería en la nube recuerden que el término en minería en la nube si eres nuevo en el canal se se usa es simplemente para las personas a las personas que tienen galpones lleno en minería y se usa para eso ok bien si queremos compartir con otras personas podemos darle acá para invitar a distintas personas ok pueden invitar recompensa y vamos a obtener beneficios por ello mira en un 5% un trx 8% un 2 por 5 por ciento de trx más 2 y un 3 por ciento un 0,5 va en depresión de beneficio los usuarios que se registren a través de descuento y enlaces rellenado adaptada pueden ganar a través de niveles de bono y apósito y bono de registro para el miembro miembros invita a se ven aquí tenemos algunos los niveles de vip y 0 hasta vip y 6 que retiras un 15 por ciento más 20 trx ok entonces por invitar bueno nos dan un poco más de beneficio no nos hace un millonario esos beneficios cabe destacar pero si ayudan bastante ok también tenemos otra cuestión por acá vamos a esperar que cargue un poquitico y mientras tanto ustedes activaron la palita le dieron a suscribirse y no olviden pasarse por el canal para que vean los otros sorteos que tengo activo decía hasta 100 dólares pueden ganarse completamente gratis ok bien entonces vamos a darle si yo le doy retirada debería salir un saldo para retirar vamos a checar si funciona de esta manera está parte de esta página web esta plataforma de minería en la nube y nos dice que cuenta de liquidación tenemos un trx ok entonces vamos a probar si podemos sacar ese un trx de la plataforma y que esté llegando para mostrarle a todos que si está dejando retirar y que está retiro exitoso un trx por aquí pues ya no lo van a quitar y no debería salir 0 trx para retirar ok bien dice esperando que excelente perfecto no más y ahorita verificamos que haya llegado nuestro trx para mostrar la hora ya le enseño otra parte por acá aparte es esto vamos a verificamos acá nuevamente donde donde empezamos a que funcione la plataforma le damos clic algo importante por acá ya van a ver ya van a ver vamos a leer ok y al que no sepa que es un staking menos staking es un método de ganancia basado en un contrato staking una cierta cantidad de cripto moneda y luego se gana intereses diarios con diferencia de niveles bit que puede retirar en diferentes cantidades que hay que una inversión staking es más ventajoso que invertir aquí te dice empiezo a obtener mi ingreso trueno y trueno y la proporción de la cuenta segura elegir staking y recibe la ganancia diaria podrá retirar su ganancia diariamente puede retirar la totalidad de su ganancia capital más tipo de interés cuando decide invertir en un proyecto que lo obligue a esperar hasta el final del siglo cómo se acumulan los rendimientos cómo se calcula el rendimiento que es vip que es staking que regla la ganancia de vip y se actualiza en función a la cantidad inversión acumulada obviamente a mayor cantidad de depósito mayor cantidad de retiro están en reglas muy pronto proporción una cuenta segura y tenemos un equipo profesional a trabajar cuánto tiempo se tarda en retirar los retiros llegan aproximadamente en dos minutos y pagamos el orden según la fecha de creación del pedido tenemos más de un millón de usuarios en todo el mundo así cada uno por ello pedido será pago automáticamente por nuestro sistema por retirar fondo diariamente puede retirar diariamente después de la apuesta esto no será sujeto a las que puedo retirar mis fondos antes de tiempo no puede retirar su fondo por adelantado eso ya lo sabemos es que esperar ok también tenemos lo que es la cuenta de inversión ok que supongo que tenemos ciclos de inversión acá entonces podemos invertir porque no dice ciclo de inversión ya vamos a hablar de ello que a mí en lo personal si tiene ciclo inversión y veo que la plataforma está funcionando y está pagando los aprovecho sobre todo los ciclos inversión lo me gusta aprovecharlos con la persona recién sale esta la vamos a estar probando para ver qué tal y aquí te dice mira por ejemplo este ciclo dura un día está fenomenal fenomenal un día un día un día un día este siete días un 3% 10 días 15 días 30 días 60 días por ejemplo ese está buenísimo que te dice que te dice que te da el 12% entonces está bastante bueno porque el porcentaje claro te dice monto mínimo de retiro desde 150 perdón de 1500 terra x es una cantidad mayor obviamente no vamos a darle para atrás para ver si hay algún otro que bueno aquí buscamos algún otro que nos dé una inversión menor ok que no sea tanto él el depósito mínimo de retiro porque por lo menos que sea de 100 de 200 terra x pero que tenga monto mínimo de inversión claro te está dando un porcentaje alto en un día cabe destacar que en un día no creo que la plataforma se vaya a la noche para mañana pero igual el riesgo siempre es mucho mayor así que hay que tener mucho cuidado pero vamos a ver 16 yo intento está un ciclo de un día vamos a ver este este me da un 5% debería ser un poco más accesible la inversión si me da un 5% por un día vamos a ver cuánto es exactamente de mira de 200 de reyes entonces si yo meto 200 de reyes ganó 10 de reyes más es algo un poco más razonable y un poco más viable a la hora de la inversión ok perfecto bueno vamos por acá ya va a explicarle por acá algo rápidamente acá te dice no olviden suscribirse y dejar un buen like muchas gracias de verdad que sí a todos ustedes día a día crecemos más día a día somos más este y gracias a todos por el apoyo no dice actualmente los miembros registrados son un millón 171 los beneficios acumulados un poco más sobre ellos los socios globales que tienen que los podemos ver por acá y por acá vemos que el trolling quien nos dice vamos a ver este es como el lobby donde tenemos todos nuestros datos vamos bien entonces acá tenemos todo nuestro atención al cliente de más ingresos totales registro de recarga registro de facturación registro de retiros staking récord acá no van a salir los de la prueba de los retiros y aquí tenemos nuestro registro de retiro gay acá tenemos nuestro registro de retiro que acabamos de retirar un trx para ver que la plataforma esté funcionando esté pagando que eso es súper importante para mí vamos a ver ok como podemos ver acá mira si está pagando y aquí está un trx que llegó a la plataforma de mi venance entonces está pagando si está funcionando si vamos a estar aprobando si la mayor cantidad de bonos mayor cantidad del riesgo si entonces yo no sé conseguir inversión de nadie pero bueno vamos a aportar por donde esta plataforma vamos a ver el nivel del usuario para estar claros acá los niveles de usuario que hay entonces mientras la plataforma esté funcionando y está pagando va a traerla y voy a ver si le meto a ese si la inversión de un día pero del que me da 200 ok acá te dice los distintos beneficios de los vip y acá te dice contrato está en trata de duda y el beneficio de interés y somos un vip y 6 nos da un 13,6 por ciento ok entonces está bastante bastante bueno porque actualmente estamos acá en el vip y 1 ok podemos avanzar para el vip y 2 que se dice mínimo se requiere 992 para la actualización de instancia este vip y 3 necesitas mínimo 4.900 el 4 9 mil 992 el 5 19.000 el 6 ya es 99.000 trx pero va a estar ganando durante los próximos 20 días un 13,6 por ciento así que la plataforma está pagando está funcionando tron y cuídense feliz día y no olviden suscribirse y dejamos un buen